Esta es la señora que me ha golpeado. ¿Por qué motivo te ha golpeado? Porque estaba discutiendo con el papá del señor, de la señora. Me quería agredir, entonces ella me agrede. El señor es testigo acá, el señor es testigo, él es mi amigo. No me va a mentir, yo he venido buenamente y le digo, le encaro pues para conversar, para discutir, ¿no? Como cualquiera, pero no para que me agreda. El señor primero me agarra la mano, el otro me agarra la mano. El que me agarra la mano es el señor Lenin y la señora aprovechando eso me da un golpe. No me podía defender, ¿ya? O sea, ha sido premeditado, preparado. ¿En qué parte, en la boca te golpeó? Estuvo vomitando sangre, ¿ya? ¿Usted va a presentar su denuncia respectiva? Por supuesto que sí, señores. Agresión, se llama agresión, ¿ya? Agresión sin motivo, solamente por reclamar que no se metan en mi terreno. Bueno, nada más. Eso es lo que está haciendo conmigo este señor. Ahí ya, ahí con los señores. Ellos, porque les he dicho, que ellos han invadido el terreno de los cojitos con documentos falsos. Y la justicia es así. Como ellos tienen dinero, compran a la justicia. ¿Quién es la verdad? Y por decir eso me agreden. Muy bien. Pero así como estoy, tengo que ir a hacer la denuncia respectiva ante la policía, porque no, no, no es este, no es este, posible que me hagan esto. Porque solamente, usted es testigo presencial, señora. Usted es el único testigo presencial porque los demás estaban ocupados. El señor de acá estaba al otro lado y usted estaba acá. Yo no he agredido, solamente estaba reclamando en forma pacífica. ¿Ya? Y el señor, el papá de la señora, me quiso agredir. Va a saber, me dice, usted escucha toda la cosa, lo que me ha dicho. Pero yo le he dicho, este, yo pues, déjame, después le he dicho, a él, a él, varón a varón, porque él también no se da. ¿Ya? Me he enfrentado con él, pero no, no va a pegarle, sino en una discusión. Y la señora agarra y me da el golpe, ¿ya? Eso lo, yo quisiera que estas autoridades de acá, de Irimagua, sean cambiadas, sean, este, sacadas de acá, porque no hacen nada. Ahora, este, Bifi, a usted le indican de que estaría mal de la cabeza, ¿cierto? Porque en una discusión lo dicen eso. Bueno, este, que me, yo estoy dispuesto a que un psicólogo, un psiquiatra me vea, pues. Si yo estaría mal de la cabeza, este, no sería mecánico como soy. Yo soy uno de los mejores mecánicos de acá, Irimagua, y todos lo conocen. Yo creo que está mal de la cabeza, no puede actuar, este, mecánica. Yo sé electricidad electrónica. Soy un mecánico de escuela, yo soy de policía, no, José Pardo. Yo a los 18 años he egresado de José Pardo, de Lima. Y por motivo del, del destino, he llegado a Irimagua, así de ahí me he ido a Laguna, así de mi familia, y he venido para acá. Y mis hijos no son locos, yo soy locos. ¿Dónde queda su terreno de usted? Ah, yo ya colindante con el terreno de los discapacitados. ¿Usted tiene la posesión, tiene la documentación de todo eso? Tengo la posesión de todos, 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 todos. Todos los documentos los tengo al día. Y, inclusive, que yo vivo, pero el señor Lenín Ibañez nunca ha vivido en ese terreno. Un año nomás ha vivido y los discapacitados lo han expulsado. Ahora, el Poder Judicial Corrupto le está dando la posesión, ya, que no debe de ser, porque el señor ha cometido delito de usiposión agravada y él está penado. Y desde allá viene, desde allá, él llega, me mira, me hace así, como de una manera amenazante. Señor, vete de acá, me te voy a ir de acá. A mí todavía me amenaza, usted ha golpeado. Ya llegó todo. Yo le golpeé, sí. ¿Se va a ser responsable de pronto de la agresión? Y yo no me hice responsable de eso, porque él primero viene, me respeta acá, por motivos a mi papá, le quiere echar la mano, y a mí también me me echa la mano. ¿Qué es lo que había dicho el señor? ¿Qué es lo que le decía el señor? ¿Qué es lo que le decía el señor? ¿Amenazaron? 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 ¿Cómo? ¿Qué manera va a hacer eso? Está viniendo de un establecimiento donde es de nosotros, y él, nosotros no tenemos... Pero estaban discutiendo con tu papá. ¿Y le quiere echar la mano a mi papá? ¿Y a su papá también le ha dado una tarjeta? ¿A mi papá le das? ¿De qué manera es de estar viniendo? Ya le agredieron. Mira, vos de Franco y César, yo ayer llego de Tarapoto acá, soy papá de mi hija que está aquí. Entonces, acá estoy pues. El señor pasa por acá así, al pasar por acá, haciendo paso. ¿Su papá le ha dado un puñeto? No, pero su papá le ha dado un puñeto porque ha venido, también le ha faltado respeto. Sí, sí, sí. ¿Vienes a quererme? ¿Me conoces a mi señor? Le digo, a usted no te conozco. ¿El señor vive por acá? ¿Quién? El señor te hace la vida. Ah, él dice, viene según... Su papá ha venido de paseo. Viene de paseo acá. ¿A quién? Al señor, usted no le conoce. ¿A quién? Al señor, usted no le conoce. No, 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 no. No le conoce. Y ni quisiera conocer. ¿Ustedes dos, lo agredir el señor? No, no le queremos. Ya. Y ahorita lo que quiero es que ustedes se identifiquen. El detalle es que a su papá le ha venido a agredir al señor. Mi papá se ha alejado y mi papá le ha dado cachetada. Eso es lo que ha pasado, él ha venido acá, nadie le ha tocado. Por eso queremos ir a la comisaría para que nos esclarezcan los hechos.